Mírate 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 Oh wey Ya andale pendejo Súbete pa'ca wey Pendejo que no es que aqui me voy a ir derecho yo No súbete pa'ca wey No te quiero ver cuando lo voy a hacer wey Hasta de repente wey Oh ja No vine pa'ca puto que estas haciendo 1 2 El que se chingo se chingo Aaaaaaah